hola gente que onda gente de youtube como están soy rgpro y estamos de vuelta con un nuevo episodio de mod pro la serie así es gente este bueno en esta ocasión que me urge hacer vamos a hacer la mesa yunque la mesa larga de crafteo que es la de 4 esta es la clásica la de 3 y para esto vamos a usar vamos a hacer herramientas potentes de cobre ya que muchos animales están chetados así que van a ser seis van a ser los picos los machetes y qué más y vamos a ver dónde vamos a la mina esta voy a ponerle una hecha en la mano una hecha una antorcha en la mano aquí ya tengo comida madera por si se ofrece y por qué quiero hacer esto porque quiero en primera me urge estos tipos ya están gastados mejor el hierro para de ahí poder hacerla el yunque de trabajo y poder hacer con los huesos estos abonos para cultivar el jengibre así que vamos a esperar ahí están los picos a ver ahí está para picar el hierro ya sé que con la piedra se puede pero vamos a economizar un poco bueno no economizar sino tener maquinaria mejor herramientas y así por cierto este ahorita les voy a platicar qué pasó con los caballos y las armaduras pasó algo muy interesante a cabrón no yo no quiero esto ahí está ya estamos equipados excepto de la ropa así que vamos a hacer aquí tengo semillas de que de calabaza ahí estamos a guardar creo que se puede hacer una herramienta de los huesos vamos a checar rápidamente por cierto me había impedido que hiciera los capítulos más largos eso voy a tratar de hacer mi gente no se preocupen cuchillo de hueso tiene con si se mucho poder me lee así que a ver este es el macajuy no tiene receta estamos en un consejo yo digo que si lo hacemos o no no se deja ver no hay una gran lanza de huesos también necesitaremos un martillo para poder con ser para poder excavar duro yo digo que vamos a hacerlo de una vez son tres no sé lo de una vez lo que para eso no hubiera gastado tanto hierro nomás me quedan estos vamos a sacrificarlos ni modo es por un bien de la ciencia me quedaste tú nomás ahí está las hechas yo creo que las voy a guardar aquí tengo que vaciar cofre a ver vamos a hacer esto rápido aquí tengo aire o mire cuando se te llena el cofre de aire como me habían dicho en un comentario este también nos va a platicar una idea increíble que me dio un suscriptor en un directo aquí tengo cubetas que gastan aquí tengo más aquí tengo más ya ni me acordaba lo resulta que de rico a pobre a ver por estar aquí iba a ser un arco creo que no me acordaba iba a ser un arco a no ser este más o potente un poco de madera y a ver son unos palitos rápidamente no quiero creo que ustedes les aburre verme craftear o les gusta ver el ingenio de los pelos a ver este es todo como iba iba aquí esto iba así ahí está nuestro martillo potente los machetes y los picos la antorcha está vamos a llevarnos un poco de carbón porque nos va a hacer falta esto es por si acaso que llevo 40 este y bueno gente vamos a dormir no aquí no era y bueno gente vamos a dormir déjenme platicarles qué pasó con el caballo si logré meter el caballo las armaduras de los caballos pero ya hubo un error si se spawneaba y todo pero qué pasaba cuando lo montaba se sacaba el caballo y en supervivencia eso te mata por si no sabía y lo tuve que quitar y ver si vas a agregar al burro sí y otros animales y va a decir acá hay cuáles a eso voy donde habrá minas a los animales que voy a agregar son tres caballos nuevos al juego no van a ser iguales van a ser nuevos el modelo va a ser el mismo pero como se dice hay un lobo no lo quiero matar y estos tres caballos van a poder tener la armadura sin complicaciones y no se va a terminar matando el juego ni nada y por qué hago esto porque el código original no lo voy a modificar o si no no se pierde compatibilidad de mod si no se va a dar un chingo de errores y me quiero evitar eso este aquí había una mina no no creo que no vamos a ver dónde hay más que darle la vuelta al mundo yo creo y eso es lo que voy a hacer también te agregó una armadura para el burro van a ser los tipos de armaduras aún no estoy decidido para el material ser más conveniente o qué pasó aquí qué pasó aquí no sé cuál sea la más conveniente esté a ver el hueso no me va a servir no me va a servir a ver qué hacemos usar nuestro ingenio aquí ahí está se va a echar a perder de todos modos no esto no y no pude hablar los caballos originales así que ver nuevos tres tipos de caballo no te van a atacar creo que no que se escucha se escuchan ruido aquí en mi casa no sé qué onda hay aquí mucho carbón y lo que éste mod modifica la generación aquí nos van a faltar las antorchas así que vamos haciendo espacio voy a poner el super inventario modo para el próximo capítulo yo creo que sí hace falta a ver qué más más ahí está hay por qué no que más faltó no se habrá caído no no te caigas vamos a tirar esto y esto ni modo listo un cofre aquí va a ser nuestro punto de partida no me acuerdo de dónde vengo vengo de de para allá de para allá vamos a poner aquí una flecha por si me si me bugueo ya que esto va a ser un día de minería vamos a guardar vamos a guardar vamos a necesitar un cofre poderosísima gente así que vamos a hacerlo aquí y rápido rápido está así va a ir aquí y vamos a echar a este invento aquí nos vamos a echar todo si yo creo que si nos vamos a echar todo el carbón bueno casi todo vamos a ponerle esto en la mano no sirve o qué ahora le que pedo esto es un adorno creo que es activo no algo así a ver qué hacemos voy a estar equipado con antorchas aquí no quiero picar hierro a ver hoy qué chido es esta experiencia es que lo que me urge a mí es hierro gente o si no si buscaba otros minerales con más calma luego subimos luego vemos la subida no sé si voy a agarrar de noche luego ahorita les enseñaré un hack para ver si es de noche aunque mucho ya yo creo que ya sabía a ver a ver hay no hay una mina así que vamos a buscar el poderosísimo hierro si no me agarra aquí un animal lo que más miedo me da no encuentro ni salpeter pero aquí voy a poner antorcha está hueco no se agotó la antorcha son temporales por eso no me gustó a ver esto va a llover lo que está lloviendo aquí en el mundo a ver esto ya se hizo un mes o más o menos interesante esto va a ir aquí esto va a ir acá esto va a ir acá esto va a ir hasta acá esto va a ir así esto va a ir así y va a una antorcha hasta allá del cielo hasta el cielo ahí mero esto va a ir así esto me estorba así que lo vamos a quitar me urge el hierro gente para los que jugaron en el jurassic ya sabrán por qué creo que si les dije no por esto ni modo vamos a ver la otra había otra entrada no creo que sí a simón ahí está igual si se acaba el carbón aquí lo tengo a la mano a ver vamos para allá o qué mi gente qué nervios qué nervios ya me imagino los que juegan el industrial tienen que sufrir a cabrón un cangrejo un cangrejo asesino se nos metió aquí no hay nada igual ya le voy a caer ya estoy armado para eso es ahí donde ustedes me dicen que la dificultad del mod pero ahora sí no me vas a engañar tú sáquese sáquese ya se nos murió ahí hay un hueso lo voy a guardar para algún para algún un machetito ahí está si se cae con estilo cállese cállese hasta la próxima a ver qué hacemos con los huesos aquí nos voy a ir guardando más que nada esto se va a tirar al mejor que ese hierro vamos a estar desesperados va a ser un pedo subir es lo que ando viendo a ver ni modo y encontré basalt está bien está bien creo que aquí ya debe de haber oh caray tengo hambre a ver hambre de poder dice a ver aquí ya estamos en la cueva aquí debería haber bloques de hierro ya encontré esta lava ay wey ahí está si no encuentro hierro pues ya valió madres va a estar difícil la subida es lo que ando viendo a ver esto va a ser así a ver qué hacemos gente qué hacemos no traigo antorcha la lava me ilumina mi camino seguro allá sí hay más hoy wey a ver aquí una captura o qué no ahí sí así esto va a ser la captura no quería sacar captura aguanta 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 ahí está vamos a quitarme esto ah qué pedo no sí sí voy a huir de aquí ahorita vamos a huir ay no traigo bote de agua jamás pensé eso gente siempre vayan a la mina con agua a ver de aquí ya no debe de pasar o sí está saliendo ahí un animal se ven que los animales también se marean del calor no todos aguantan calor a ver pues ya ya cálmese este no es el walter es el el pequeño rg pro aquí no hay nada esto es una estafa creo que se hace aquí que hay me lo llevo o no a ver si se podrá aplicar esto creo que era sulfuro ah esto no va ah ya ni tengo espacio gente ahí está pero a mí lo que me orgía ah pues si era aquí es donde entras tú en acción martillo de cobre por cierto si se dio en cuenta que estaba traducido el mod pro en su mayoría esta misión de minerales no va a acabar aquí para que no se se me desespere a ver yo creo que voy a dejar esto no no me voy a llevar todo luego ni me voy a acordar allá ya no hay nada y aquí sí vamos a picar con este igual voy a estar buscando de minas creo que este mod lo primero que tienes que hacer es buscar en las minas minerales para sacar las herramientas fundamentales del juego a ver ya me llené de un stack que hacemos el basal no eso no iba a ser que hacemos que hacemos ahí está esto va a estar así ahí está luego picamos esto esto se volvió muy difícil gente espero que les guste este contenido como a mí creo que es de noche a ver déjenme ver ya se está oscureciendo no sé si pueden ver que acá se ven las estrellas significa que está oscureciendo y tienen que dormir en la mina a ver no voy a subir hasta arriba o si no voy a valer ya oyeron creo que ya oyeron así que vamos a encerrarme aquí así y aquí vamos a poner una luz y aquí vamos a poner tierra ahí está ya ni tengo espacio qué pedo estas se van a echar a perder ni modo también estos se van a echar a perder así que vamos a dormir qué otra cosa les quería mencionar ah sí un suscriptor me dio una increíble idea de que para el mod pro pusiera que las gemas se pudieran sacar derritiendo bloques de terreno muy buena idea muy buena idea excelente idea bueno ya vamos a salir de aquí vámonos vamos a subir con cuidado ya ni tenemos casi bloques tal vez tengamos que picar quién sabe es que no hay hierro luego voy a buscar algún animal para montarlo si ha de haber allá abajo pero es que es bien difícil es bien difícil navegar entre la lava no sé si ustedes ya se dieron cuenta que Carlos cada vez hace más difícil este juego aunque muchos en Minecraft dicen ay no está bien difícil pero esta dificultad es de las que te gusta pues a uno como jugador si le gusta esta dificultad a mí sí me gustó la verdad desde todas las versiones me ha gustado este sistema que el jugador hasta tenga su temperatura ya que ningún juego no ya que ningún juego se va a enfocar en casi eso a ver y luego de aquí que era era acá ahí ya no me quiero caer por cierto me anda fallando el teclado de la laptop así que ya vamos a llegar a las 4000 horas gente me voy a llevar un poco de carbón ya que se nos está agatando pero con un pico ay no traigo picos económicos ahorita voy a ir a la mesa de crafteo esa que habíamos hecho y voy a buscar minas yo creo que voy a jugar luego solo para encontrar alguna mina y ya cuando la encuentre le corto y empiezo a grabar para que ustedes vean como en realidad se juega el mod pro estoy en la versión más reciente que es la de desarrollo la que es solo para desarrolladores y los que son desarrolladores luego ni la tienen ni me la andan pidiendo como skinnecrack o como yo le digo skinnecrack este a ver que procede que procede yo creo que ya nos vamos a regresar a cocinar la comida creo que escucho unos cangrejos ahí se spawnean en las orillas y se cuelan hasta acá son bien vivos los animalitos igual van a recibir un error muy fuerte en la vida aunque estén bastante débiles y también en el loot a cabrón aquí vamos a me quedé con tres de carbón vamos a llevarnos carbón pero voy a requerir un horno a ver falló mi cacería de hierro pero esto no va a quedar así ay se echó a perder la carne no me había dado cuenta me va a servir eso sí para hasta un futuro muy lejano y bueno qué es eso qué es eso qué es eso hace una morsa está ahí nadando allá no hay animales no voy a checar con la vista a ver si no hay un árbol o o hay algo otra cueva creo que no vamos a caminar más para ya se subió la morsa no quiero que me voy a perseguir por cierto hay muchas morsas en el mar así que aguas ahí vamos a hacer un pico y los pescados ya se echaron a perder no puede ser vamos a hacer un pico rápido así chafa ya no nos quedaron palos de madera a ver ahí está para picar este carbón más que nada en el cofre no eche nada por el momento pero bueno gente ya está siendo muy largo esto pero bueno hasta aquí el video de hoy si te gustó dale like y suscríbete para más bye bye